Tras la declaratoria de emergencia en todo el país por la aparición de pelícanos muertos en el litoral peruano como consecuencia de la llamada gripe aviar o influenza, la preocupación basada en el desconocimiento se ha esparcido como la peste. La proximidad de las fiestas de fin de año, donde aumenta el consumo de aves como el pollo y el pavo, elevó la preocupación entre los consumidores peruanos. La gripe aviar, como su mismo nombre lo dice, es una gripe de las aves, fundamentalmente aves silvestres migratorias. Si bien el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre descartó el contagio de la influenza en humanos por el consumo de aves, aún Raúl Salas, presidente de la Asociación de Avicultores del Sur, considera que los productos avícolas pueden verse afectados por la desinformación que existe respecto a las formas de contagio. Esa desinformación, va a la pregunta que usted ha hecho, ha bajado un poco el consumo, pero sustancialmente porque la gente está un poco temerosa. Nosotros estamos haciendo campañas para recuperar ese consumo y la confianza en la gente. La Asociación Peruana de Avicultura ha precisado que no hay evidencia de contagio de humano a humano y que el consumo de los alimentos producidos por las aves no es riesgoso. Por hacer unas declaraciones de que ahorita la influenza se contamina el hombre y eso es falso. O sea, no hay contaminación de las aves hacia el humano. Entonces yo pido tranquilidad a la población, sigan consumiendo todos los productos de producción avícola, tanto pollo, huevo, pavo. Ahora en la Navidad no hay ningún problema, no tengan miedo del contagio. El presidente de Avicultura precisa que si bien hay una campaña de concientización para que los ciudadanos no se acerquen a las aves silvestres en el litoral, esta se hace porque la cepa es infecciosa y la persona que los ayuda podría llevar el virus y ser el puente para algún contagio a aves de corral, lo cual sí sería preocupante, aún más por estar en época de Navidad, donde se consume pavos y pollos. Si lo tocas, se van con el virus y van a contagiar a otra ave. Ni siquiera el perrito, el gato, eso mentira, eso nadie se va a contagiar. Solamente son el contagio entre aves. El primer brote en aves de corral se confirmó el último martes en patos de un local de crianza ubicado en el centro poblado Gallito, en Lambayeque. El segundo se detectó en gallinas de postura de una granja situada en Guacho, en Guaura. Los productores avícolas ya han reforzado las medidas de bioseguridad en todas las granjas a nivel nacional y sostienen diálogo constante con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria para tomar las medidas respectivas, ya que si no se hace un trabajo en conjunto, el virus puede propagarse rápidamente, devastar la industria avícola y originar graves restricciones comerciales. En tanto, la ministra de Salud, Kelly Portalatino, informó que el Comité de Emergencia evaluará este lunes 5 de diciembre el cierre de playas. ¿Y durante cuánto tiempo sería este cierre? Eso lo determinarán los expertos. El lunes a horas de la tarde se van a reunir de nuevo para ver por qué ha aumentado las cifras de muertes de estos pelícanos. Kimberly Barrantes, Nativa, nos conecta.